Música Hey que tal mis amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal El día de hoy ya como lo vieron ustedes en el título Hoy me los voy a llevar a un lugar donde venden esferas, donde venden adornos para navidad Que en serio mis amigos es un lugar muy pero muy padre El lugar se llama El Castillo de la Esfera Son esferas, son decoraciones elaboradas en Chignahuapan, Puebla Y que por temporada hoy ya abrieron sus puertas En serio es un lugar muy pero muy padre Son artículos, esferas elaborados artesanalmente por manos poblanas Que en serio vale pero mucho la pena venir y comprar uno de esos adornos que venden por allá Así que mis amigos básicamente les voy a mostrar lo que venden ahí Para que ustedes vayan y compren, para que compren sus decoraciones Para que compren sus esferas Y pues bueno que les digo mis amigos Antes de comenzar con el video me gustaría agradecerles Por todo el apoyo que le han estado brindando a mi canal En serio muchas pero muchas gracias No tengo palabras para agradecerles Por todo el apoyo que le han estado brindando A cada uno de los videos que he estado subiendo últimamente Así que pues bueno espero el video, el recorrido por el Castillo de la Esfera les guste Y pues que les digo mis amigos comenzamos Pues bueno mis amigos nos encontramos ya en el Castillo de la Esfera Y miren aquí todos los modelos que manejan Y la verdad es que me quedé sorprendido Ahorita ya me di una vueltecita por todo Bueno pues en esta área donde venden estas esferas Y en verdad que los productos, los diferentes diseños están muy pero muy padres Chéquense nada más Todo lo que estarán viendo ahorita está en 90 pesos Y tienen estos modelos Miren tienen ese verdecito Tienen este otro rojito Y bueno tienen todos estos modelos Que ya están viendo aquí ahorita en sus pantallas Que en verdad están muy pero muy padres Miren por ejemplo aquí tienen este que es como transparente Y tiene un diseño de flor morada con hojas verdes Con contorno dorado En verdad que está muy pero muy padre todo Mira nada más En serio mis amigos que tienen una buena variedad Lo que me comentan es que aquí abren cada año Cada temporada obviamente Y pues miren Ahorita todos los modelos que están viendo en sus pantallas Están en 90 pesos De este otro lado pues también tienen la transparente De este otro lado tienen lo que es este Con una palma De un reno por lo que puedo ver Y el nacimiento Miren En verdad que está muy pero muy bonito los diseños Miren De este otro lado tienen este otro La flor de nochebuena de aquel lado Y en serio que está muy pero muy bonito Aquí está la flor de nochebuena Con doble color Miren Verde y rojo Muy muy bonito todo en serio Bueno ahorita les voy a enseñar un poquito más de lo que hay por acá De los distintos diseños Miren Aquí podemos ver el Santa Claus Podemos ver el nacimiento Aquí otro nacimiento Y de este otro lado Miren esta otra que en verdad está muy pero muy bonita Con un racimo de uvas Te voy a aclarar amigos que es esfera grande Esfera grande Y está en 90 pesos cada una Les repito 90 pesos cada una Y estos son los distintos modelos que hay ahorita A lo que me comentan también que bueno la fábrica allá en Puebla Chequina Huapan Abre Está abierta todos los días del año Pero aquí En esta sucursal Nos encontramos en Congreso de la Unión Y aquí abren pues prácticamente solamente en temporadas Ok Como ya estamos a prácticamente un mes de navidad Pues ya están abiertos aquí Para que ustedes vengan y compren Hagan sus compras navideñas Y pues miren mis amigos Aquí tenemos en esta mesa Todas las bases que manejan En esta tienda En el castillo de la esfera Miren aquí tenemos esta base De oro o pino Que pues bueno ya pueden ver acá Miren también tienen lo que es este otro Que está hecho de madera Ya con las esferitas ahí Tenemos este otro modelo Miren también está este muñequito de nieve La base sencilla está en 30 pesitos Y pues bueno el precio está de más que lo mencione Ahí lo están viendo en sus pantallas ustedes Miren este otro trineo Grinch En 440 pesos Ya como lo están viendo ahí En verdad está muy pero muy atractivo Muy muy atractivo Sin lugar a dudas Y bueno Ahorita voy a seguirles grabando un poquito más Aquí miren Esta esfera en forma de esfera en forma de honguito El bala se ve muy pero muy padre también Esta otra base sencilla Con su esfera Está muy muy atractiva Está muy muy atractiva Está muy atractiva Esta base también La base cometa En 150 Y miren este otro El borreguito de la abundancia También lo manejan acá La esfera unicornio No Esta está muy bonita Está muy pero muy bonita Esta la esfera unicornio Que ya la están viendo ahí Espero que se pueda ver amigos Porque está este El reflejo de la ventana Entonces pues No se puede ver muy bien ahí Espero lo hayan visto Y miren Aquí tenemos esta otra base Miren no En serio Todo todo está muy pero muy bonito Y les recuerdo Todo es elaborado en Chignahuapan Puebla De manera artesanal Todo hecho allá Que en verdad vale mucho Pero mucho la pena comprar amigos Porque todo En verdad todo todo está muy muy bonito aquí Y pues bueno me falta aún grabar mucho Así que pues bueno amigos Vamos a seguirle grabando Que en verdad está muy pero muy padre Todo lo que venden aquí en esta tienda En el castillo de la esfera Y por supuesto mis amigos Pues aquí también tienen la última cena Este está en 1500 pesos Y miren los detalles que tienen Está hecho a base de madera Miren Está muy pero muy bonito Ahí con su luz en led De aquel lado La flor de nochebuena arribita Miren Tienen todos estos modelos Que ahorita ya van a ver Que ahorita les voy a mostrar De este otro lado También tienen el El nacimiento Miren No en verdad que todo está muy Pero muy bonito amigos Ahí tienen el nacimiento Miren de este otro lado También tienen el nacimiento Que es idéntico Al que está allá arribita Ok Es idéntico Y de este otro lado Miren De este otro lado Tienen el arreglo de borrego En 220 pesitos El borreguito de la abundancia 220 pesitos Miren La base de madera de cabaña Está en 300 pesos Está muy pero muy bonito Miren nada más Esta elaboración Los detalles Chequense nada más Ahí los detalles que tiene Miren 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 nada más Está muy muy Pero muy bien detallado Miren nada más Esto amigos Con sus ventanitas Las casitas Obviamente El pino Y por supuesto amigos No podían faltar Obviamente los personajes De Vaya Que son representativos De la navidad Por ejemplo Aquí tienen La bola grinch Está en 130 pesos Y miren Está muy pero muy bonito En serio Muy pero muy atractivo En verdad Ahí tiene Viene con su gorrito No en serio Está muy pero muy bonito Este 130 pesitos Este está En 125 pesitos El unicornio Miren nada más No en verdad amigos Vale mucho la pena Venir a darse una vueltecita Si ustedes andan Por acá Por Congreso de la Unión Pues obviamente Vengan y dense una vueltecita Que hay mucho Pero mucho producto Mucha mucha variedad Y pues miren De este otro lado Tienen también Los muñequitos de nieve 95 pesitos Con su sombrerito Y muy muy bien hecho Muy pero muy bonito Y aquí también Algo que me llamó Mucho pero mucho La atención Es que en serio Este la manera En la que están elaboradas Está muy pero muy padre Muy muy este Muy bien elaborado Miren la bola de Santa Claus Color crema Está en 185 pesos Pero miren Tienen este modelo Este modelo Y tienen de este otro lado Este otro modelo Creo que este es como un duende Es un duende mis amigos Y bueno Miren Manejan también lo que son esferitas Que miren Esferas de 2 centímetros Está en 50 pesos El paquetito Que son como De avellana Miren Esferas en forma de avellana 50 pesos Tienen ese modelo Tienen en color moradito Que pues bueno Tiene 12 piezas Ok Estos paquetitos Tienen 12 piezas Tienen este En este otro modelo También contiene 12 piezas Está en 50 pesos Tienen estos también De este personaje De Mickey En 125 Que tiene el paquete 4 4 esferas Tienen en color moradito Y en color naranja Ok Y bueno Pues miren De este otro lado También tienen Estas otras esferas Miren En ese modelo De la noche buena Y aquí Ya tienen este otro Miren De este otro lado Pues también tienen Estas otras Que son 3 modelos Diferentes Miren 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 y por supuesto amigos también obviamente no podían faltar las ofertas acá en este lugar está por ejemplo esta oferta de estas esferas de 440 a 350 pesitos y pues miren contiene todas estas piezas que pueden ver ahí contiene todas estas y pues bueno miren aquí está la muestra de cómo pueden ustedes decorar pues vaya a sus casas con las esferas de mickey y de este otro lado pues también ya viene el juego de tres frutas que ya les había grabado hace unos momentos que ya está aquí en exhibición está en 500 pesitos que incluye luz ok esto ya incluye la lucecita y pues bueno vamos a seguir grabando a ver qué más hay por acá porque en serio como les digo hay muchas pero muchas cosas que grabarles de aquí miren de este otro lado tienen el muñeco donde está en 390 que miren está muy pero muy bonito está el muñequito duende 390 pesitos también tienen lo que es este el muñeco galleta 390 que están viendo ya con más detalle miren aquí el reno que en serio estaba muy pero muy padre miren lo tienen en este modelo y lo tienen en este otro ahí están los modelos que manejan acá y obviamente pues también manejan lo que son los ositos el osito navideño bien sonriente ahí con su dulcecito de jengibre creo si es dulcecito de jengibre y uno agarrando su pino también tienen lo que es este otro modelo el muñequito de nieve y estos que están viendo pues están en 390 desde los renos hasta el osito hasta el muñeco de nieve en 390 pesitos pero en verdad que lo vale amigos vale mucho pero mucho la pena que ustedes vengan aquí y pues vaya se den una vueltecita porque miren de este otro lado tienen el muñequito así con este diseño de este otro lado también lo tienen este otro modelo manejan todos estos modelos pero bueno como les dije mis amigos este todos ya son el precio de pieza ok aquí no manejan mayoreo solamente manejan básicamente pues el precio el precio que están viendo ya es el precio fijo mis amigos ok para que ya cuando ustedes vengan pues ya vengan preparados y miren amigos este otro lado tienen lo que es el set regalo con luz este está en 625 pesitos que pues bueno este tienen en color azul tienen en color rojo y prácticamente pues en serio está todo muy pero muy bonito lo vuelvo a repetir todo está muy pero muy padre aquí de este otro lado tienen el arreglo floral miren incluidas con las las flor de nochebuena las esferas y ese está en 500 pesos en 500 pesitos y manejan lo que es en color este pues vayan este color que lo están viendo aquí que es rosa en color azul manejan en ese en esos modelos también tienen lo que es este pues vaya miren este otro diseño este está muy pero muy bonito este se me hizo como que muy elegante este se me hace como más elegante de esto de todos estos modelos yo siento que este es el que más me gustó muy bonito se vea elegante tienen también lo que es en color rojo en este otro colorcito que miren este que también se ve algo elegante se ve muy bueno muy bonito la verdad es que se ve bonito y pues bueno en serio todo todo está muy pero muy padre acá y aún nos falta pues grabar más amigos en serio que yo creo que voy a necesitar de de grabar una segunda parte para poder grabar todo lo que podemos encontrar aquí pues en el castillo de la esfera porque en serio tienen mucha pero mucha variedad mucha mucha muchos diseños aquí que mostrarles a ustedes para que vengan en esta temporada navideña y obviamente pues compren lo elaborado lo hecho en méxico y pues bueno mis amigos ahora sí ya para finalizar la primera parte de este vídeo por el castillo de la esfera miren de este otro lado tienen los trineos y los tienen en estos modelos tienen en este diseño que ya están viendo ahorita en sus pantallas que pues bueno todos los trineos que les voy a mostrar ahorita tienen un precio de 440 pesitos todos incluyen luz miren tienen en ese diseño que ya están viendo ahorita en sus pantallas tienen lo que es este otro es igual al otro y tienen también lo que es este miren este modelo del grinch y ahí con el perrito este en serio se ve muy pero muy padre muy muy bonito muy colorido que pues bueno mis amigos ahí lo están viendo ya con un poquito más de detalle que miren en serio está muy pero muy bonito todo todo muy bonito muy padre que en serio les reitero vale mucho pero mucho la pena venir aquí para que vengan a darse una vueltecita para que compren su adorno para navidad y bien mis amigos pues para los que se quieran contactar con la tienda del castillo de la esfera aquí ya están viendo en sus pantallas los números telefónicos y para los que son de ciudad de méxico pues aquí ya están viendo la dirección nos encontramos ahorita en congreso de la unión número 3810 colonia la merced balbuena en la alcaldía venustiano carranza y pues bueno espero el vídeo les haya gustado y bueno nos vemos en la segunda parte visitando el castillo de la esfera que en verdad está muy pero muy padre así que nos vemos hasta la próxima gracias